Continúa adelante el torneo profesional de fútbol de salón de Tuluá FS a la cabeza. El equipo tulueño sigue sumando con rumbo hacia el campeonato. El reto es grande para el Tuluá FS, partidos cada vez más apretados frente a rivales difíciles que cada vez exigen más del equipo tulueño como ocurrió frente a sureños. Yo creo que durante el partido se vio un primer tiempo donde Tuluá fue superior al Cauca y yo creo que a raíz de eso el equipo entró un poco relajado en el segundo tiempo donde nos costó durante 8 o 10 minutos del segundo tiempo donde le dimos vida a ese equipo con dos goles. Sin embargo los jugadores de experiencia sacaron la casta y con el tránsito del juego sacaron la ventaja de tres goles. Su ubicación en tabla de posiciones habla por sí sola del excelente desempeño del equipo tulueño. Yo creo que todo esto es trabajo, el trabajo que venimos haciendo hace tres, cuatro meses y fuera de eso el proceso que venimos haciendo hace dos años atrás ya se ve reflejado en los jugadores donde yo creo que con esta victoria nos posicionamos de primeros en la tabla fuera de eso tenemos tres, cuatro jugadores en la tabla de artilleros punteando individualmente y jugadores que están relacionando muy bien dentro del juego. Entonces yo creo que todo es trabajo y también yo creo que es gracias a la gente que nos viene y nos apoya. Ese alientico siempre le ayuda a los muchachos, es un cariño que se ha ganado el equipo y yo creo que a raíz de todo eso nos tenemos en encima de la tabla ya. Las individualidades de los jugadores también han sido potencializadas a favor del equipo. Es un proceso, nosotros tenemos una base donde estamos hablando de Felipe Márquez, Juan Páramo que yo creo que fue la figura hoy, Wilmer Cardona que está lesionado, tenemos unos 18 que vienen ahí trabajando, Eider Gómez, Payado, el de Trujillo que es un jugador vital dentro del campo. Entonces es un proceso, un complemento entre todos allá que se ha visto dentro de la cancha. Un proceso como lo dice el técnico Jonas Castro que sin duda les ubica muy cerca del campeonato. Un proceso como lo dice el técnico Jonas Castro que sin duda les ubica muy cerca del campeonato.